Bueno chicos, estamos listos ya aquí, Suru Murila contra Furious Zeus en el tercer map, WCS Cloud Kingdoms. Así que, Happy, no sé, ¿qué piensas del game anterior? El game anterior fue bastante dinámico, hubo muchos roaches. Al final, Zeus ya se iba por Infestor, que en realidad no lo necesitaba porque tenía una diferencia de supply bastante grande. Pero bueno, eso le iba a permitir asegurarse la victoria. Así que una victoria bastante contundente para él. Vamos a ver qué nos depara esta partida, ambos jugadores se juegan el tercer puesto en este partido. Es todo o nada en este partido. Bueno, tenemos aquí en la esquina inferior izquierda del mapa a Furious Zeus, nuestro jugador ser de color verde. Y tenemos en la esquina superior derecha del mapa a Surus Murila, nuestro jugador naranjo, el segundo player cerca aquí. Uno contra, digo, uno a uno en el puntaje. Son bien importantes estos match. En el fondo, el que gana, gana más dinero. El respeto aquí en su país de ser mejor. Así que, obviamente, estos players se lo están jugando al máximo. Un mapa como Cloud Kingdoms, Happy, pasa que es más chiquitito que Antiga. Es más agresivo. No sé, no me imagino yendo tres bases. Yo me imagino que van a tratar de pegarse su chiciada antes. A ver si se la pegan. Igual sería divertido, ¿no? Ahí verlo chiciando la cabosa. Así que, le paso el micrófono, Happy. ¿Qué opinas de todo esto? Sí, este mapa, como decías, es un poco más chiquito, te diría. Hay algunos lugares bastante peligrosos para esos serlings. Si pasan de largo, pueden ser bastante complicados para su oponente. Y vemos, a ver, cómo estamos. Bueno, estamos con una apertura idéntica por ambos jugadores. Ambos jugadores haciendo exactamente lo mismo. Esto, en algunos minutos, vamos a ver si se desvían a diferentes estrategias. Por el momento, hay un poco de pelea acá en la natural de Murila. Murila, que quiere poner su base. Si no lo deja Zeus, finalmente no va a tener problema en ponerla ahí. Ahí va, va, va. Ahí va. Bueno, tenemos aquí las hatcheries para Murila natural. Tenemos 15 pull, 15 gas para Zeus. Muy estándar, en realidad, obviamente. Murila anda un poquito más grid y ahí quiere expandirse primero. Pero son cosas muy mínimas, en el fondo. Porque lo que el otro quiere atacar, en realidad, esos serlings ya no le sirven porque está la queen del otro. Entonces, no pasa mucho, en realidad. Pero tenemos aquí el overlord de Murila que está llegando a la natural de Zeus. Ahí, ¿le comieron un overlord? Algo pasó ahí. ¿Le comieron un overlord o se quedó supply block? No sé, una de dos. Medio fail eso. Pero bueno, pasa. A menos que le hayan comido el overlord. Pero no hay nada para comer el overlord, obviamente, porque no hay queens todavía. Terminando la hatchery ya aquí en el production tab, tenemos que... Le queda la mitad más o menos a Murila. Le queda a Zeus todavía bastante rato. Tenemos un gas para Zeus. ¿Qué pasa, Murila? No tiene ni un gas todavía. No, ni un gas. Tenemos simplemente la spawning porque terminó hace poco, obviamente, porque se fue primero por la hatchery. Y no sé, seguramente ahora va a tomar el gas en cualquier momento para tratar de trabajar después en lo que sean roaches, speedlings o tal vez infestores. Así que tenemos a Zeus aquí sacando la speed ya, sacando su primera queen. Y obviamente se va a ir por doble queen así, puede empezar más rápido lo que son. Ah, no, ya tiene la doble queen, ¿o no, Happy? Sí, ya tiene la doble queen ahí en la natural, ¿o no? Sí, tiene la queen aquí en la natural. Sí, no, todavía doble. Está sacando la segunda que se va a quedar ahí en casita, en la mena, empezar a inyectar larvas como le gusta a una queen. Bueno, ahí vemos que se está moviendo la segunda queen a la expansión de Murila. Yo creo que teme algún ataque por parte de Zerlings, por eso está haciendo esa especie de barricada, por así se podría decir. Y ahí ven algunos Zerlings, no van a poder pasar por ningún lado. Así que esta defensa va a ser bastante exitosa. En cuanto al gas que vos mencionabas, vale decir que para los que no conocen este juego tenemos dos tipos de recursos. Tenemos minerales y tenemos gas. El gas nos permite hacer tecnologías más avanzadas, hacer tecnologías que nos permitan tener una ventaja sobre el oponente. Y bueno, finalmente destruir lo que es el objetivo del juego. Bueno, tenemos aquí el Spinecrawler para poder defender de la natural para Murila. Tenemos ahí el Evo Chamber, tenemos también Roach Warren para Murila. Así que vamos a tener la composición de Speedlings con Roaches. Pero sacó Speed Murila, ¿no? ¿Tiene Speed? A ver, sí, sí. Ahí te va a salir más fácil. Eso, dale Happy ahí. ¿Tiene Speed, cierto? Ya te digo. No, no tiene Speed, se fue directo por Roaches en el fondo. Y bueno, es una buena opción muchas de las veces irse por Roaches primero, te da una estabilidad más grande. Sobre todo cuando tu oponente se está yendo Serling Bailey. Tenemos Lair en camino para Murila, así que lo más probable es que quiera sacar esa Roach Speed bien rápido. Tenemos Roach Warren también para Furious Seeds. Tenemos ahí el 1 de daño para Roaches, 1 de defensa. Y tenemos el 1 de daño también para Murila, para las Roaches. Entonces, ambos jugadores casi con el mismo production tab, es decir, dos Lair en camino, una para cada uno, los upgrades. No tiene upgrade de defensa Murila, ¿cierto? No tiene el 1 de armadura. No, no lo tiene, no lo ha sacado. No, está sacando el 1 de ataque, nada más. Está simplemente sacando el 1 de ataque. El creep spread está muy parejo para ambos jugadores, sí. El overlord spread en el mapa también. Está bien en el fondo, cubre todos los espacios necesarios para saber cuándo te va a venir un ataque. Tenemos 2 spine crawler más para Zeus en la natural. Tenemos un gas más que está tomando en la natural también. Una macro hatch para Murila. Tenemos que ya está terminando el 1 de daño para las Roaches. Así que ambos jugadores haciendo exactamente lo mismo, es decir, se van a ir por Roaches. Por ahora esa Lair termina y yo veo la Roach Speed. Es decir, aparte Roach Speed, tal vez Infestor, pero es como lo más estándar por ahora en ZBZ. O sea, ahí está Roach Speed. Entonces, obviamente Murila con Roach Speed. Seguramente Infestor, ahí está Infestation Pit. Así que obviamente antes de sacar Infestor va a sacar las glándulas. Está sacando Burro, Zeus por otro lado. Así que tenemos un juego muy parecido al anterior en realidad, Happy. Sí, por ahí con la diferencia de que ambos están jugando más a Roach por el momento. Sin embargo, se nota que Murila apuesta siempre por esos Infestor. Esas unidades que le permiten tener una ventaja sobre su oponente con esos Fungal Growth. Que permite que se queden quietas y no ataquen. Así que vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, tenemos para Murila, tenemos la velocidad de los Overlords y el upgrade para energía de los Infestor. Así que confirmado, Infestor va a ser el juego de Murila. Bueno, tenemos el segundo upgrade de armadura para Zeus. El segundo de daño. Tenemos Roach Speed a punto de terminar para ambos jugadores. También el Burro para Zeus. Y como hablábamos ahí, se va a ir Infestor con Glantz. Y en el fondo Roach. Es una composición bien fuerte para el ZBZ. Y creo que es una buena opción para Murila. En el fondo está avanzando con una cantidad importante de Roach. Tenemos una cantidad de 18 Roach para Murila contra 9 de Zeus. Así que obviamente va a ser bastante daño. Ahora es la tercera base que está aquí abajo. Es la base de Zeus. Que en el fondo, no sé si fue cancelada o fue destruida. ¿Fue destruida? Me parece que no. Ya. Perfecto. Entonces, el fondo está haciendo bastante daño ahí en los drones. Pero no sé, esto tiene pinta como base trade más o menos. En el fondo, los supplies para ambos players son muy parejos. Como decía, los upgrades también. La única diferencia es que van a aparecer tres Infestors ahora para Murila. Y parece que no van a alcanzar a hacer absolutamente nada. Ya que acaban de hacer. No sé que le tira. Ácido le tira a la Roach. Le tira acá de cubrir en ácido entero. Pobre Infestor ahí. ¿Cómo le hacen eso? Pero bueno. Tenemos la macro H ahí en la main base. Tenemos 101 supplies contra 97. Estaba muy estándar en lo que son supplies. El income tab para los jugadores es de 41 drones. Para Murila contra 45. Y no sé, yo creo que se va a dar más el engagement. Vemos aquí que se va a dar un engagement. No muy grande en el fondo. Son una cantidad importante de Roaches. Pero los Infestors yo creo que van a dar la diferencia para Murila. De todas maneras, lo importante es el conclave. Cómo logran hacer el engagement. Cómo logran posicionar las unidades. Ya que la Roach no tiene mucho micro en el fondo. Es la posición, cómo va a hacer el engagement. Cómo va a influir en el transcurso de cómo se tiran ese gómito verde. Y que se terminan matando. Pero obviamente los Infestors son cruciales. El problema es que ese no tiene energía. Y hay dos Infestors nomás. No sé dónde está el otro. Hay uno nomás ahí. Hay solo un Infestor, sí. Sí, una cosa. Ahí está el otro. Una cosa que me llama un poco la atención es que por parte de Murila no tenemos Queen en este momento. Ahí Queen. No tiene Queen Murila. Así que eso lo va a dejar un poco en desventaja comparado con Zeus. Ya que no va a poder inyectar Larva que es una mecánica que es muy necesaria en este tipo de juego. Vamos a ver si eventualmente decide hacerlas de vuelta. ¿No está haciendo Queens? No, no. Está muy complicado en realidad. Ya se le vino todo encima. Vemos que no ha perdido Dross. Pero en el fondo, como dices tú, no hay Queens. Entonces obviamente no va a haber producción. Tenemos de todas maneras nueve Rochas en producción contra diez. Muy parejo. Pero Murila mientras tanto destruyendo la tercera. Obviamente él no tiene tercera. Y vemos como Curious Zeus viene a defender aquí esta Hatsuri. Que puede ser la que da la clave del juego. Si mantienes a Hatsuri viva va a tener un income muy superior al de su oponente. El problema es que son una cantidad bastante importante de Rochas que está tratando de hacer un snipe. La Hatsuri hace el burro. Salva las Rochas en el fondo de la casa de levantar. Está buscando un buen surround en las unidades de Murila. 131 suplides contra 102. Vemos que está empezando a perseguir a su oponente aquí afuera la tercera. Y a pesar de que la perdió, está mejor posicionado Zeus completamente. Vemos que cada vez los suplides de Murila siguen bajando. Zeus sigue aumentando. Tiene nueve Rochas más en producción. Y vemos que Murila por otro lado. Algunos Serlings, cuatro Rochas, un Infestor. Y de todas maneras me gustaría ver. Sí, ahí está tomando nuevamente las Hatsuri y Zeus. Y si logra establecerla, obviamente va a tener un income muy superior al de su oponente. Y bueno, lo que son drones está muy parejo. No hay casi nada de diferencia. ¿Qué pasa con las Queens? ¿Cómo van las Queens? Tenemos tres Queens para Zeus y nada de Queens en realidad. Tiene tres Queens en producción ahora Murila. Debería haber dicho. Algo pasa, no tengo ni una larva. No sé, algo pasa que no hago ni una unidad. Y ahí se da cuenta que no le quedaba ni una Queen. Y es lo que está haciendo ahora. Tenemos un Spinecrawler que está molestando bastante en el gas. El Spinecrawler nos deja sacar gas tranquilo ahí a los pobres drones. Pero bueno, tenemos 136 suplades contra 112 de Murila. Tenemos glándulas para Zeus en camino también. Vemos que el Crips Pred está más que nada hacia la tercera Hatsuri. Nada muy importante en el fondo ya que no le quieren dar visión y velocidad. Supone también por cualquier tipo de contraataque. Glándulas terminando ya para Zeus. Y vemos que ambos players se pusieron a macrear ahora. No quieren ser agresivos para nada. Sí, ambos jugadores yéndose en Festor. Ambos tomando su tercera nuevamente luego de perderla. La de Zeus está un poquito más temprana, más rápido. La pudo volver a hacer. Ahí están los drones transfiriéndose. Y mientras tanto Zeus está moviendo a través del mapa con esos roaches. Vamos a ver si logra denegar por segunda vez esta tercera de Murila. La idea es básicamente que Murila no logre economía, no logre plantar más bases. Ya que si no tiene economía no va a poder reforzar las unidades que necesita para seguir combatiendo. Vemos ahí que los Celli tratan de buscar algún tipo de surrano a esas roaches. Pero obviamente no le va a servir de mucho porque las roaches van a aguantar bastante. Mientras tanto, como decía antes, 182 suplades contra 147. Obviamente Zeus superior en este momento. Le acaba de negar la tercera Murila. Y él está trabajando en su tercera. Así que obviamente el Lincoln Tab debe ser superior para ellos. Y se viene aquí el gran ataque abajo también. Es la tercera de Zeus. Es la natural de Murila. Se están haciendo una especie de base trade. Pero obviamente los suplades de Zeus son superiores. Está defendiendo su tercera bastante bien. Está tratando de tirar una cantidad impresionante. Y se enterran excelentes vulgan en las roaches. Y vamos a decir, vemos que Zeus sigue maciando, sigue maciando. Mientras Murila anotan todos los roaches en producción contra 10. Y vemos que el GG, good luck. Excelente game para Furious Zeus que se logra ganar 2-1 aquí. Kapoch contra... Y por mi vida, Montreuyo, se sabe cuántas múltiples. Ja, ja, ja. ¿Qué me dejo en Kapoch contra... Kapoch contra la C-10. Así es gente, se ha definido el tercer puesto, Murilla obtiene el tercer puesto entre WSS de 2012. Y Zeus pasa a la gran final versus Kapoc, así que vamos a ver cómo termina esto en breves minutos. Aguarden un momento, ya regresamos con toda esta final de la WSS Argentina.